¿Qué es la iniciativa de apoyar al colectivo Gapuna y a los procesos de formación de los jóvenes, con estos procesos? En donde se valora y se reconoce el hacerlo, el hacer con las manos. Hoy vamos a hacer con las manos y consideramos el Consejo de Educación que es lo que debemos valorar como pueblos indígenas, porque es lo que hace el colectivo, hacerlo con las manos, con los pies, con el corazón. No solamente debemos votar ideas, llenar un tablero, sino con este tablero que hace el colectivo Ishani, ¿cómo es? El colectivo Ishani, ¿cómo es? Ishani, es valorar el hacer, volver a valorar el hacer y para eso queremos que ya el colectivo ha profundizado sobre la danza, la música, el tejido y otros saberes. Entonces queremos un poco agregarle a esa mochila del colectivo estos saberes del hacer también y es el tejer, pero esta vez no vamos a tejer lana, sino vamos a tejer, son libros, encuadernos, propios artesanales y ya los compañeros que son los que saben del tema nos irán, pero por ejemplo ahorita ya estábamos hablando que lo que más vale en una impresión es el cocido y todo este trabajo que vamos a hacer hoy es lo que uno para por el cual van a vivir esas cosas. Entonces, para cerrar, pues desde el Consejo de Educación queremos con este tablero es que desde el colectivo de los padres de familia valoremos el trabajo que viene haciendo el colectivo y es el hacer, este hoy es hacer y en el siguiente encuentro las gracias que por familias podamos ilustrar otros tipos de cuadernos que vamos a seguir haciendo. Ya digamos ilustrándonos porque es una parte que consideramos o considero pues realmente estable lo que aparezca en ese cuaderno que hacemos con las manos, no solo hacerlo sino también es qué significado, qué valor le damos a lo que hacemos con nuestras manos. Entonces, pues es un poco presentar la roca de hoy, ya los compañeros Silvillo y Gustavo pues estarán liderando el taller y seguramente ojalá nos sigan acompañando en el seguimiento y en otros talleres. Este es el primer taller, no sé si Luma y ya lo les contaron, pero le vamos a hacer otro taller con los compañeros de la Siberia, que la gracia es que los que hoy no participaron puedan ir también allá a participar porque la gracia es que pues la mayor parte de los participantes o familias de este colegio puedan participar. Entonces, pues muchas gracias por tu participación y ya los compañeros dirán qué consisten y qué hacemos hoy porque yo no sé, yo ni sé qué vamos a hacer. Nunca sabe. Muchas gracias. Bueno compañeros, para nosotros es muy grato poderlos saludar, poder compartir un poquito de lo que medianamente hemos podido como ir adquiriendo el conocimiento y para mí es muy muy grato poder compartir con la juventud de aquí, porque de una u otra forma es una forma de experiencia que pues hemos venido cultivando en un tiempito de trabajo en diferentes comodidades acá del Cauca, con población Nasa, con diferentes resguardos, tierra adentro y en la zona norte un poco. Como lo decía Santiago, nuestras comunidades siempre han hecho, ¿no? Siempre han hecho con las manos, gente, hay esa labor de tejer y eso ha sido muy válido, eso ha sido muy válido en ese sentido de poder recibir esa experiencia de los mayores y también apropiar nuevas formas de conocimiento y nuevas técnicas. Estas técnicas nacen también del desarrollo del pensamiento de otros pueblos y en ese sentido esto es una técnica que la retomamos y la ponemos al servicio de la comunidad con el sentido de que todo el contenido, toda la historia que hay en el territorio se pueda recopilar, se pueda almacenar, los mayores puedan escribir, escribir su pensamiento, su historia y también en las nuevas generaciones y debemos otros mecanismos de mostrar información. Estos talleres nacen de una experiencia de ya harto tiempo también y también de la iniciativa de ver que los materiales que nosotros estamos recibiendo dentro de las comunidades muchas veces no despiertan como ese sentir, no despiertan ese sentiente de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Resulta que para aproximarnos a población infantil, a los nuevos niños, hay que ser muy pedagógicos, hay que tener herramientas de dibujo, de expresión que les puedan comunicar realmente el sentido de la enseñanza. Entonces ese es realmente el objetivo, poder acercarnos a esas nuevas poblaciones y poder motivarlos en el sentido de que se animen y puedan escribir y dibujar o ilustrar su mundo, su pensamiento, porque cada cabeza es un pensamiento único. Entonces eso es básicamente, la idea es que podamos disfrutar del taller, lo podamos hacer y que no solamente quede ahí, sino que se vuelvan ustedes compañeros como colectivo y a cada joven lo puedan replicar y podamos ir articulando formas más adelante, ir socializando ampliamente a quien llegue a más población. Bueno, finalmente ese es como el objetivo compañeros, entonces yo los dejo y ya iremos trabajando y ustedes nos irán contando pues cómo les parece y qué otras observaciones y aportes nos pueden hacer a este trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Silvino, gracias a ti, se llaman Gustavo, bienvenidos a todos, todos, la idea de hoy es que vamos a producir material, es ensuciarse las manos, la idea es que hoy no solo producimos material, sino que se llevan material para que sigan trabajando en casa, porque a veces lo que nos pasa es que hacemos una experiencia y cuando llegamos a la casa no tenemos como que ya se llegó y el que no repite no aprende, es como hacer música, como tejer, como cualquier cosa, nosotros que estás repitiendo. Entonces Santiago y Gustavo nos están colaborando, le necesitamos que lleve su bisturí, su regla, su papel, su silicona. ¿Por qué silicona? Es una aclaración respecto al proceso, porque seca rápido y no moja el papel. Podemos utilizar lechero, podemos utilizar colgón, cualquier otro, hega, cualquier otro pegante. Estamos utilizando silicona por eso, porque es rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Si ya lo tenemos en la calle, no tenemos silicona, no importa. Si no tenemos bisturí, no importa, podemos utilizar una navaja, un cuchillo, a mano, rasgada, no importa. Si no tenemos, o sea, el papel que tenemos aquí, con el papel que tenemos en la casa, la cartulina que sobró, las hojas de los cuadernos. La idea es que aprendamos eso. Podemos utilizar hilo. Si no tenemos hilo, podemos utilizar la lana de las mochilas, podemos utilizar el hilo con el que viene cocido el costal del maíz de las gallinas, o el costal donde viene la melaza. Ese hilo es muy bueno para costear libros. Pero sobre todo la idea es que nos demos cuenta que en el territorio tenemos mucho material que terminamos botando, que termina contaminando, y con el cual podemos producir cosas para nosotros o para nosotros. Esta es la meta, todos bienvenidos, ya arrancamos. Gracias. 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 Gracias a los compañeros que hoy nos vinieron a compartir sus conocimientos. Esto nos hace a que podemos llegar a reflexionar y a pensar en la creatividad, ¿no? De cómo utilizar el material reciclable y ser creativo, ¿no? O con lo que uno hace, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Y agradecerle a todos los que están muy… están… pues están concentrados en el trabajo, ¿no? Le han colocado ese empeño en hacer algo y… porque nos enseña también a ser ecológicos. El papel… son árboles que lo utilizan para poder nosotros disfrutar del papel y todo el papel en la casa podemos tener y podemos ser creativos y hacer diferentes cosas por ejemplo me ponía a ver en el área de nosotros, de investigación de plantas medicinales, podemos tener una libretica pequeñita y en la casa podemos hacer árbol todo lo que sea de plantas medicinales nuestros hijos van a poder tener esta memoria de que utilizaban los mayores para sanar, para curar para cada enfermedad en cada área de cada uno nos puede servir en la casa habían pintado paredes y todo y había esto como sobrando por ahí yo lo recogí y nos servía para las carátulas entonces todo lo que hay en el medio lo podemos utilizar y a veces dependemos de que nos vendan cuadernos y cuadernos a veces caros y en la casa podemos tener cuadernos de hace mucho tiempo las mayores, si ustedes ven en los techos guardan cuadernos de años de muchos yo no puedo utilizar las hojas que están limpias o las que se reciclan en nuestras oficinas botan el papel entonces esto lo podemos recoger y utilizarlo y así no consumimos tanto y además estamos siendo ecológicos con el medio ambiente para poder crear y hacer nuestras propias libresas nuestras propias cosas de amor y sirve de regalos un regalo que uno lo pueda haber hecho y se lo da a alguien y eso nos ahorramos el gasto sí, claro y de este conocimiento que ustedes tienen y también es una forma de por ejemplo con el colectivo donde hay niños, jóvenes pues hoy no están todos pero es muy importante que todos aprendamos y que yo como madre mamía diría que también hacerlo con nuestros hijos así nos evitamos de comprar los cuadernos las libretas y también ahorita estaba recordando que nosotros que hacemos las artesanías los tejidos muchas veces necesitamos para sacar los diseños entonces tenemos que comprar también el papel para poder entonces esta es una buena forma de nosotros de economizar y también de cuidar el medio ambiente gracias vale compañero y pues la gente su vida era hoy entonces pues por ese motivo no alcanzaron a llegar pero sin embargo pues aquí hay una parte de lo que es el colectivo y ahí en cada uno de nosotros creo que se va quedando eso que ustedes nos han podido compartir bye bye por el tiempo por el partido y ojalá que nos podamos seguir encontrando como colectivo pues si la idea de eso es seguir conociendo representando aprendiendo más cosas entre todos y agradecerles agradecerles por por el partido y ojalá que decimos todo bye 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 es algo que fue muy bonito muy fácil de hacer aunque estuvimos en la cocina pero sacamos el ratico para venir a aprender a hacer las libretas que bueno gracias compañero Santiago quieres compartir algo no muchachos pues recordarles que pues este es como un ejercicio para valorar de nuevo el hacer el hacer del colectivo con las manos con el corazón y con el sentimiento que ustedes quieren también para compartir a la comunidad pero también a otras a otras comunidades entonces es una forma también de compartir los saberes no llenar los papeles de letras o de palabras sino también haciendo los libros y recordarles entonces que como lo decía Silvino y Gustavo es el primer nivel hay otros niveles de seguir fortaleciendo esta encuadernación pero ya se la digamos en los papitos en los dinamizadores del colectivo pues mirar si es por aquí la ruta también o es una manera también de seguir fundamentando y corazonando el colectivo entonces pues hoy nos mostraron los compañeros otras posibilidades también de encuadernación de ilustración y dibujo digamos también de otras posibilidades que como le digo es para compartirle a la comunidad el colectivo ya lleva 3, 4 años y una manera de retornar y de compartir ese saber también puede ser con este tipo de saberes haciendo como es las manos entonces pues es solo como un abre bocas aquí pues lo que hoy sea es como un brochazo pero es para que ustedes puedan ver si quieren continuar con este trabajo ya sea de manera productiva decían algunos otros consideramos que tiene mucho más de pedagógico y de encontrarnos a nosotros mismos pero lo importante es es poder pues nutrir y variar las herramientas que ustedes como jóvenes puedan tener de lo que sí cada vez ustedes pueden retroalimentar estas herramientas que compartimos con diferentes comunidades jóvenes niños entonces es solo como un abre bocas unas herramientas que les compartimos para que ustedes puedan decidir también lo que lo que quieren y como fortalecer el colectivo entonces muchas gracias por participar muy bonita la experiencia para nosotros primera vez aquí en el territorio trabajando eso siempre es algo muy bonito también alegre que la primera vez yo he sido con personas de todas las edades eso es algo que nos emociona porque significa que el conocimiento no está para no ser la cartona que las compañeras de la cocina nos hayan acompañado también nos alegra mucho contar por ustedes la meta de esto es que no se queda aquí lo que vamos a seguir haciendo en la casa cuenten con su poquito de material nos motiva a nosotros más que el espacio aquí es ver lo que ustedes hagan después lo que compartan después que nos comenten lo que han logrado sus experiencias de allá aprendemos nosotros también y de nuevo pues gracias por recibirnos en su casa un honor estar aquí y ojalá lo podamos repetir pronto y seguir avanzando bye bye muy grato poder compartir con las nuevas generaciones eso es muy gratificante para mí me parece que estoy muy entusiasmado en la dinámica del trabajo de ideas que podamos seguir generando lazos de conexión y de de compartir conocimientos y evolucionando también lo que aprendimos acá creo que la creatividad también nos puede ir abriendo otras posibilidades no hay nada fijo no hay nada estático dentro de la creación yo creo que todo se complementa y a partir de eso muy bonita la experiencia que en el próximo nos podamos ver que veremos que también que tal que los cuentos salgan una nueva postura propia de acá con sus características especiales de tono antule y yo creo que esa es como la tarea nuevamente muchas gracias a las compañeras que nos colaboraron en la cocina a los mayores y a todos ustedes que son la nueva semillita de el pueblo de Ambalo muchas gracias y espero no sea la última vez que nos vamos a encontrar en estos espacios esta iniciativa va para muchas cosas yo creo que como nuevos jóvenes también tenemos mucho compromiso en la materia de poder documentar de poder narrar todo lo que los mayores conocen de estos territorios y el libro no es la única forma pero es una alternativa que permite plasmar y que esa memoria y que ese pensamiento que está en los mayores pueda prolongarse a sus hijos a las nuevas generaciones y es un trabajo de todos es un trabajo que no lo hago yo no lo hace Cipino no lo hace Cisantiano es un trabajo que depende de todos en nosotros está como ese compromiso muchas gracias nuevamente yo los quiero invitar especialmente para que mañana nos acompañen a la asamblea que es el chero entonces pues ustedes como jóvenes también interesante que nos puedan acompañar